Aquí estoy con uno de los actores más famosos del Ecuador. ¿Qué tal, Ñaño? ¿Cuántos años en la televisión? Añito, todo bien. ¿Cuántos años en la televisión? Siete añitos en la televisión. ¿Y en qué programa no me has trabajado? En Rosita la Taxista, en la novela, en el Combo Amarillo, en la panadería, en el Ecuador Tiene Talento, en Pro Familias, en Contacto, y ahorita estoy haciendo la Trinity. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu vida de famoso? No, la verdad, este, nada, me he cambiado la vida. ¿En qué forma te la ha cambiado? De todas maneras, Ñaño, ahora uno ya tiene para comprarse sus cosas, para ayudar a la familia, uno también, ya pues las mujeres te paran bola, diferente, antes no paraban bola, ahora te paraban bola. No, pues si tú tienes buena pinta, tú eres guapo. Pero era tímido, mijo. Ah, ¿y ahora ya no era tímido? Ahora ya soy un poquito más lanzadito. No, sigo siendo tímido, solo que ahora ya se me acerga ya. Ay, háblase. Sí, todo bien. Sí, todo bonito. Así que, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha querido brindar droga? ¿Ya has seleccionado? Este, sí, sí. ¿Y si lo has hecho? Yo sí lo hice, fumaba marihuana cuando estaba en la universidad. Quizá lo hice durante unos un año y medio, dos años. Pero tuve una mala experiencia y lo dejé y tuve la fuerza de voluntad. ¿Y no te quedaste enviciado? ¿No te quedaste enviciado? No, tuve la fuerza de voluntad, gracias a Dios, para desde ese día hasta ahora mantenerme totalmente fuera. Este, tuve la fuerza de voluntad, la suerte, porque a veces no todos tienen la suerte. ¿Cuántos años? ¿Cuántos y 22 años? Sí, dos añitos. ¿Solamente marihuana? Sí, solamente marihuana. ¿Y tú tienes amigos que sí se han quedado metidos en eso? Sí, 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 bastante, bastante conmigo conocidos. ¿Habla en serio? Sí, y nada, ellos dicen que no les afecta. Yo creo que si a la larga sí afecta muchas veces. Sí, pero a nadie condecoran por fumar. Eso es verdad, eso es verdad, a nadie condecoran, es verdad. Por fumar, ¿no? Es preferible no hacerlo. Sí, ñaña, te felicito y sigue adelante, ñaña. Gracias, Minero, todo bien. ¿Tienes uno de los hombres más guapos de la televisión ecuatoriana? ¡Bis! Ñaña, yo te bendiga, ñaña. Todo bonito, chévere. Saludos para Puerto Viejo, para Maraví. Saludos para Puerto Viejo, para Maraví. ¡Bis! Mucho Maraví.